etcétera, entonces bueno, muchas gracias y etabaita va a ir buscati y carabatis etabaita y carabatis yo como directora simplemente en 10 minutos lo que haré es explicaros un poquito en qué marco qué centro o dónde cae el proyecto 1 to 1 es decir, yo creo que hay algo que no hay que perder de vista y es que en todo este proyecto la tablet es un ayudante de construir proyectos educativos, lo más importante es por supuesto saberlo gestionar, para tanto hay que saber a qué objetivos contribuyen el título que aparece aquí en esta presentación resume un poco cuál era el objetivo que teníamos y buscábamos trabajar en el centro ¿por qué esto tiene un sentido? tiene un sentido porque de algún modo, para los que no sepáis qué es la guaseta las tablets no entran y aterrizan ahí en un mundo en blanco es decir, la guaseta ya tiene desde el apartado de gestión toda una trayectoria que viene desde la calidad en la gestión de las gestiones máximas galardones de calidad los reconocimientos por su compromiso con el medio ambiente el compromiso con la utilidad social con la paz y con los derechos humanos a través de la universidad o con el desarrollo de la democracia europea a través de otro tipo de universidad social en la historia de nuestro ejercicio aparece el objetivo del centro que es lo que da sentido absolutamente a todos los que hacemos en el centro desde la política de gestión hasta el modelo educativo que se implementa nosotros en todos los eslogans de desarrollo personal para construir sociedad este eslogan que se construyó y se construyó en el año la edición científica define lo que son los objetivos prioritarios del centro general este camino que aparece en la historiografía define cuáles han sido los retos educativos y las transformaciones educativas en las que hemos estado en el centro un eslogan en el que dice que el desarrollo personal es el eje nos llevó a unas referencias educativas que no pasaban por la didáctica de las matemáticas no pasaban por la didáctica de la lengua sino que pasaban por referentes de la neurociencia la psicología positiva de toda la teoría sobre el desarrollo y la construcción de la persona a partir de ahí ya en el año 95 al año 2000 empezamos a trabajar un desarrollo educativo basado en valores y actitudes donde la educación emocional y la educación para la convivencia el trabajo en equipo y la autorregulación de la convivencia eran unos ejes educativos importantes sabiendo que era clave trabajar así porque pensábamos que nuestro alumnado tenía que responder y construir un futuro donde lo único que iba a permanecer estable es el cambio es decir, la sociedad la sociedad en la que en la que iban a trabajar la sociedad en la que van a trabajar va a hacer permanente cambio resolver problemas movilidad etcétera entonces pensábamos que no era la estructura del contenido del área el eje del proyecto sino los valores y las capacitaciones y las competencias del alumnado inmediatamente posterior al trabajo de la autorregulación en el centro todo nuestro alumnado se evalúa por competencias quiere decir que todas las asignaturas desde los dos años hasta el bachillerato se evalúan en base a 18 subcompetencias transversales y todos los contenidos los profesores y los equipos docentes evalúan en base a contenidos transversales con unas ponderaciones de calificación y un software que nos ayudó una empresa a hacer donde el profesorado califica competencias de los proyectos tareas y diferentes estructuras y en función a esto se calcula la nota o la calificación que el alumno vaya a tener ¿por qué explico todo esto? pues explico todo esto porque el siguiente paso era la personalización del aprendizaje es decir el alumno tenía que acceder libremente y de una forma mucho más libre a los contenidos a los instrumentos y a las herramientas de aprendizaje y en ese momento nos planteamos dos objetivos bueno ya estamos con la tecnología a vuelta por eso digo que lo importante es lo primero y no la tecnología en ese momento de personalizar el currículum y que el alumnado fuera el protagonista central incluso tuviera un porcentaje de toma de decisiones en qué proyectos y cómo iba a desarrollar los proyectos es donde nos empezamos a mover a buscar y en el plan estratégico del año 2012-2016 en el que estamos insertos nos planteamos dos retos a todo eso que teníamos hecho en el currículum que estábamos aquí cuando se ha ido estábamos en la evaluación por competencias estábamos en la personalización de acceso al conocimiento en este momento bueno ya como os podéis dar cuenta el libro de texto ya hace años que aunque lo usamos no era el dueño de nuestra programación es decir hay que saber bien quién programa para qué programa y cuál es el objetivo diferencial de cada proyecto educativo en ese momento que ya teníamos la evaluación por competencias el trabajo en equipo los equipos las tareas y los proyectos multidisciplinares de aprendizaje contenidos transversales en todas las asignaturas nos quedaban los dos retos de personalización y de retos de atender a los ritmos de altas capacidades medias o dificultades atender a la diversidad no estábamos satisfechos con esto entonces empezamos a explorar y en ese sentido nos juntábamos dos retos necesidades de proyectos más libres y una digitalización que lo permitiera empezamos a explorar y a mirar alternativas tecnológicas y centros que ya habían avanzado igual que vosotros habéis hecho peregrinaje aquí nosotros ya hicimos otros peregrinajes a otros centros y optamos por empezar a trabajar con las tablets como proyecto de trabajo ¿cómo hemos hecho el despliegue de este proyecto? ya tomada la decisión y esos objetivos en las fases de despliegue en este periodo estratégico en el cual se supone que para el año 2016 o el curso 16-17 la idea es de tres años a ocho años todas las aulas del centro tendrán tablets de aula trabajarán por proyectos por rincones por centros de interés pero es el aula la que es la dueña de las tablets con sus menús sus programas y su configuración y el alumno pasa a la tablet y de ocho a quince años de ocho a quince años los niños trabajan con su propio dispositivo tablet configurado son unas características que luego Yaitor profundizará y a partir de los quince 16 años que sería cuarto de la ESO como ahora nuestros alumnados en bachillerato todos tienen su dispositivo puede ser un portátil un Mac ya dejamos que el alumno sea libre en la elección del dispositivo que trabajará seguirá si quiere como muchos yo mismo mi tablet tiene teclado hay gente bueno es decir a partir del cuarto se supone que son libres de escoger el dispositivo con el que trabajará este es un poco la fase de despliegue el marco el marco pedagógico en el que nos movemos como es lógico el conocimiento esto ya nos mueve a un concepto de conocimiento que no tiene nada que ver con la información pero tampoco con el conocimiento es una generación de cultura del centro como luego veréis esto implica una forma de aprender en el profesorado muy diferente de la actual es decir se trata de trabajar en red de que en este momento creo que la Ecastola hay cuantos grupos de trabajo de aprendizaje catorce catorce grupos de profesores diferentes que están trabajando en grupos de interés que les gusta les entusiasman están el grupo que trabaja con el Juan Ipad están otros que trabajan con las unidades multidisciplinares otros están trabajando con el CIMSAR otros están es decir ellos mismos también en su propia cultura de formación replican lo que creemos que tiene que ser el avance en el conocimiento desde las aficiones talentos y redes abiertas en el mundo de conocimiento es decir toda la teoría del conectivismo pues como todo esto seguramente si os digo ahora ¿cuántos habéis entrado en la red o habéis explorado qué es la UASETA antes de venir aquí? ¿me dais la mano? bien pues algunos estáis en la educación del siglo XXI el otro día me sorprendió porque fui a dar una charla en una universidad sobre esto y pregunté a los alumnos a ver cuántos me habían investigado por qué iba a ir a hablar y muy poquitos habían me sorprendió muchísimo claro porque se supone que desde la teoría de nuestros alumnos cuando van a trabajar algo ya vienen sabidos no vienen en tabla rasa entran en la red se curiosean buscan cada uno en diferente manera ya venís aprendidos y lo que venís es con unos objetivos de aprendizaje en los cuales se enganchan está claro que la era digital la forma de trabajar y bueno ahí no tenéis más que meteros a la palabra conectivismo y ahí tenéis los dos grandes autores que lo profundizan y que están en red y pueden hablar mejor que yo en primera persona os voy a conectar un pequeño vídeo de dos minutos porque la idea de cómo es adaptable en lo que antes comentábamos como objetivo de centro que es capacitar a nuestro alumnado para ser feliz anda que no hemos puesto objetivo ambicioso y construir esa felicidad a través de una toma de decisiones de valores de alguna manera luego vais a entrar en clases pero quiero que veáis un poco cómo se respira cuál es el ambiente de funcionamiento tanto de profesores como de alumnos ¿vale? ¿vale? Gracias.